Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de titulares del diario Panorama. Un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano en nuestra edición impresa de este sábado. Mi nombre es Verónica Valera y de inmediato con las informaciones. José Abdon Suá Suá, de 62 años, asesinó este jueves de 5 tiros a su expareja, identificada como Neide Durán Machado, de 32 años. El hecho ocurrió en el municipio Tobar del estado de Mérida, luego de que la víctima le diera a conocer a su expareja, que ya estaban separados legalmente. Este sábado se inician las competencias de Catá de Karate Do en el Palacio de Combates de San Francisco a partir de las 9 de la mañana. El campeón mundial Antonio Díaz, representante del estado Miranda, es el favorito para ganarse la medalla de oro en el individual masculino. Lea en la sección de Vida un trabajo especial sobre las malas jugadas del Twitter. Casos como el de Lila Morillo, de quien se difundió una falsa noticia la noche de este jueves, en la que anunciaron la muerte de la cantante desde la cuenta de su hija Lilibet Morillo, se unen a la lista de Ana Gabriel, Simón Díaz, Johnny Depp y George Clooney, cuyas muertes también detonaron la incertidumbre del público alrededor del mundo. Estos fueron algunos de los titulares que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este sábado. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama y en Facebook Panorama Web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be Mi nombre es Verónica Valera, que pasen buenas noches.